Sí, señores, viene un día en los éxitos, ya en sí, en tu corazón, un éxito rotundo y por supuesto, ¡Pero sí, damos una elegancia y sin la burra de la mujer, pero Juana! ¡Ey es! ¡Le canta con sentimiento! Y hoy vamos a cantar al amor y al desamor, la orquesta que me va a acompañar el día que yo me muera, ¡Se lo! que está contratada y encancelada, mi amor. Y vamos a bailar esta recatón andada. ¡Ella es su ganchita para ti! ¡Vamos, ñañito! ¡Y eso! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Gosa, goza, mi amor! ¡Hoy ha sido todo el sentimiento, toda nuestra música! ¡En esa bella voz! ¡Te canta! ¡Unir! ¡Para Hermiliar Zapalo, de mucho cariño! ¡Hermiliar Zapalo, judío! ¡Ah! ¡Para merienda gente de Huarochirín! ¡Donde mi amor se hizo pedazos nada más! ¡Pedacitos nada más se hizo! ¡Para merienda gente de Yacocho! ¡Merienda gente de... ¡Huanja, Belica, Huancayo! ¡Mañana estoy en Huancayo, chicos! ¡Para toda mi linda gente que están ahí en la transmisión en vivo! ¡Yapén, chicos! ¡Yapén, Yapén! ¡Saludos para mi gran amigo Fernandito Mariscal y Pacheco! ¡Para mi linda gente de San Juan del Urigancho! ¡Mi linda gente del Agustino! ¡La orquesta que me va a acompañar el día que yo me muera! ¡Ya está contratada y bien cancelada, mi amor! ¡Hoy vamos a llorar! ¡Hoy vamos a sufrir, creo, el día de hoy! ¡Toma, toma, toma como anoche! ¡Yo sé que tú estás tomando en casita! ¡Salud, salud, 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 mi amor! ¡Canta, canta con sentimiento! ¡La orquesta que me va a acompañar y cuando yo muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada. ¡Escúchalo! ¡La orquesta que me va a acompañar y cuando yo muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada. ¡Como dice! ¡No te preocupes, amor, y si a mí tú vas, no vienes a verme, para qué vas a venir, si tú nunca me has querido. ¡Tan solo eres el papel de llorar hipócritamente, diciendo a unos y a otros que me amaste y sincera me van a ver. ¡La orquesta que me va a acompañar y cuando yo muera, son contaditos mis padres y familia! ¡Losón! ¡La orquesta que me va a acompañar y cuando yo muera, son contaditos mis padres y familia! ¡Losón! No te preocupes amor, y si a mi compad no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Tan solo eras el papel de llorar hipócritamente Diciendo a unos y a otros que me amáis sinceramente Así es mi amor, así son los hombres mentirosos, traicioneros ¿Pero por qué? Por eso mi amor, el día que yo me muera, no te preocupes por la orquesta Ya está bien contratada y cancelada mi amor ¡Escúchalo, escucha, escucha! El Ibero Zapano, Oscarillo Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Y otra vez! Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ay, mi amor Decías que tú me amabas Yo te amo Decías que tú me querías, mi amor ¡Yo te quiero! Desde dos mil años hasta lloraba Mentiroso había sido Yo no quería Tingido había sido Ella me obligó Así son los hombres que están aquí, traicioneros Traicioneros ¡Suena! Decías que tú me querías ¡Durde! Pero mentiras, todo era falso ¡¿Qué hubo?! Jurabas que tú me querías Mentiras, todo era falso ¡Guacito! ¡Chubique! Decías que tú me querías Pero mentiras, todo era falso Jurabas que tú me querías Mentiras, todo era falso ¡Chubique! Decías quererme y con vanidad Son puras mentiras, de falsedades Besabas mis labios, hasta llorabas Mentiras, todo era falso ¡Otra vez! Decías que tú me querías Pero mentiras, todo era falso Jurabas que tú me querías Mentiras, todo era falso Decías quererme y con vanidad Son puras mentiras, de falsedades Besabas mis labios, hasta llorabas ¡¿Cómo que es eso?! Mentiras, todo era falso ¡Otra vez! ¡Sí! Es, es, es ¡Ah, ja, ja! ¡Chelos eubralas! ¡Góza mi amor! ¡Góza como anoche! ¡Chula como chiquita mi amor! ¡Salud, salud, salud! ¡Canta con sentimiento! ¡No! Sin engargo Los besos que yo te daba Por mentiroso y fingido Llorarás toda tu vida ¡Eso! Recordarás sin embargo, mi amor Las promesas que me hiciste, mi amor Por mentiroso y fingido Por mentiroso y fingido llorarás toda tu vida ¡Escúchalo, Clavito! ¡Muchas gracias! ¡Salud, salud, chico! ¡Sigue, sigue, 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 sigue la fiesta ¡Oye! ¡Sigue la rumba! ¡Muchas gracias! ¡Chumbeque! ¡Oye, chumbeque! Mi linda gente de Guarón, Chirí ¡Vamos con este rico bailo! ¡Este rico baila! ¡Para que baile, mi linda gente de Guarón, Chirí! ¡Mi linda gente de Ayacucho! ¡Te quiero mucho, mi amor! ¡Señoras y señores! ¡Canta! ¡Canta el amor! ¡Cántalo, cántalo! Hoy vamos a cantar al amor y al desamor ¡Salud, salud, salud, salud! ¿Dónde están las chelas? ¡Llora, llora, llora! ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde están los hombres? ¿Los hombres que le hacen la mano todos los hombres? ¿Hay varones o no hay varones? ¡Los hombres pisados! Con que no estancia recuerde el ayer Cuando llegaste a mi vida Con que no estancia recuerde el ayer ¡Yumbo y sé! ¡Porque no estancia recuerde el ayer Cuando llegaste a mi vida Con que no estancia recuerde el amor Pero lloraba sorpresa ¡Otra vez! Creída en el amor que me juraba ¡Te entregué mi juventud, mi vida entera! ¡Yumbo y sé! Creída en el amor que me juraba ¡Te entregué mi juventud, mi vida entera! ¡Otra vez! ¡Yumbo y sé! ¡Yumbo y sé! ¡Yumbo y sé! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Gosa como anoche! ¡Coma anoche mi reina! ¡Dale duro como anoche! ¡Dale! ¡Dale! ¡Así! Con que no estancia recuerde el ayer Cuando llegaste a mi vida Tus ojos están tan llenos de amor Pero lloraba sorpresa ¡Otra vez! Con que no estancia recuerde el ayer Cuando llegaste a mi vida Tus ojos están tan llenos de amor Pero lloraba sorpresa ¡Yumbo y sé! Creída en el amor que me juraba ¡Te entregué mi juventud, mi vida entera! Creída en el amor que me juraba ¡Te entregué mi juventud, mi vida entera! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Dres! 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 Para las chicas poderosas Ahí está la chica poderosa ¡Siga su grito! Para las chicas quieren Ahora que todo acabó Y tu vida mejoró Olvidas todo Tus ojos no lloran más Ahorrores los que van ¡Tres! ¡Tres! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ahora que todo acabó Y tu vida mejoró Olvidas todo ¡Tres ojos no lloran más! ¡A otro brazo se va! ¡Tres! 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 ¡Gózalos mi amor! ¡Gózalos! ¡Gózalo, gózalo, con sentimiento! ¡Dale, mi amor, canta! Seguimos, 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 para mí la gente de Huancayo Las campanitas de mi pueblo, qué triste está tocando Porque dice que se casa Se casa con la veneca Se casa con el veneco, nos dicen por acá ¿Qué rosa? Vamos a seguir cantando ¡Salud, salud, salucha, salucha! ¡Canta, canta y canta! ¡Llora! La campanita de mi pueblo, qué triste está tocando Seguramente dice que se casa El hombre que tanto amaba ¡Otra vez, otra vez! La campanita de mi pueblo, qué triste está tocando Seguramente dice que se casa El hombre que tanto amaba ¡Gracias a tu mamá, para el varón! ¡A más! ¿Acaso tú no más sabes querer? ¿Para qué yo ande llorando? ¿Para qué yo ande sufriendo? ¡A repito! ¿Acaso tú no más darás varón? ¿Acaso tú no más sabes querer? ¿Acaso tú no más darás varón? ¿Acaso tú no más sabes querer? ¡Dime! Yo también soy mujer, mi amor Yo también puedo Yo también puedo ¡Vale, vale! ¡Quiero amarte, quiero amarte! ¡Y esa risa! La campanita de mi pueblo, qué triste está tocando Seguramente dice que se casa El hombre que tanto amaba ¡Otra vez! La campanita de mi pueblo, qué triste está tocando Seguramente dice que se casa El hombre que tanto amaba ¡Vamos a ver! ¡Otra vez! ¡Acaso tú no más darás varón! ¡Acaso tú no más sabes querer! ¿Para qué yo ande llorando? ¿Para qué yo ande sufriendo? ¡Otra vez! ¡Acaso tú no más darás varón! ¡Acaso tú no más sabes querer! ¡Para qué yo ande llorando! ¡Para qué yo ande sufriendo! ¡Yuvo y sé! ¡Góselo, mi amor! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Saludos para mi gente de Agustino! ¡Mi gente de Agustino! ¡Meguita hermosa y tú, Guarochini! ¡Para mi gente de Guarochini! ¡Donde mi amor se hizo pedazos! ¡Pedazos! ¡Nadie más! ¡Dale! 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 ¡Gosa! ¡Pésalo! 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 ¡Dale! ¡Oy! ¡Dónde están los toros! ¡Por atrás veo toros! ¡Dale! 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 ¡Vay! ¡Dale! ¡Achadle! ¡Dale! ¡Dale! Os llamamos la vaca Chumiules ¿Dónde están los machos? Los machos arriba, los machos, machos Los machos menos Uno, dos, tres, cuatro Eso, eso, baila, baila, baila Y ahora dice Arriba, mexicanes, arriba, mexicanes, arriba, solteras Abajo los hombres, bien abajo los hombres Dale, dale, dale Esos toros están bien bravos por atrás de la cama Esos toros están bien bravos por atrás de la cama Dale, 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 dale Eso sí, eso sí Jala, jala, jala Jala, jala, jala Ya no puede Ya no sopla Ya no jala Para Dani Con mucho cariño Para Nicolás Para el labrito Para Chumpeque Es, es, eso sí Para mi patito Con mucho cariño ¡Básimos uno! ¡Básimos uno! ¡Nos vamos a hacer banquino! ¡Muchas gracias! ¡Básimos el granquino! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! Y bien abajo los varones Muchas gracias mi amor Los aplausos para ustedes